Rompense una pata Ah, buena suerte Somos tres pequeños ponis Listes ya para cantar Atención, esta es la historia Voy a cantarla Y a gritar Cuando muy joven eres Tu costado liso está Parece que el sol no saldrá Si tu cutie mark no está así Pelearemos así Las tres Ya no hay nada que temer Hay que saber qué es lo que hay que hacer Si las cutie mark se ven Somos las cutie mark crusaders Quienes somos hay que investigar Y no podemos detenernos Vas a tener una cutie mark Tu cutie mark pronto la tendrás Y el momento llegará Y ya sabes qué es lo que hay que hacer Tu talento se verá Pero tan sencillo no será Y la espera cuesta más Ensayamos tanto que ya estamos De color azul Somos las cutie mark crusaders Quienes somos hay que investigar Y no podemos detenernos Hasta tener una cutie mark Hasta tener una cutie mark Somos las cutie mark crusaders Quienes somos hay que investigar Y no podemos detenernos Hasta tener una cutie mark Y no podemos detenernos Y no podemos detenernos Gracias por ver el video.